Bienvenidos, estamos en el mundo de Eras. En este vídeo vamos a aprender a realizar estos adornos navideños para el árbol. Son muy fáciles de hacer y darán un toque muy especial y original a vuestro árbol de Navidad. Los materiales que necesitamos son un trozo de tela, que podéis comprar 25 centímetros de tela de la que más os guste y tendréis para bastantes adornos. También necesitamos fieltro, hilo para coser, aguja, guata para rellenarlos, cinta para hacer el lazo y un trocito de lana. Lo primero que tenemos que hacer es hacer en papel la plantilla con la forma que queremos que tenga el adorno. Puede ser círculo, como en este caso, corazones, estrellas, la forma que más os guste. Las seis en papel y del papel la trasplazaremos a la tela y al fieltro. Debemos hacer una pieza de tela y otra pieza de fieltro. Puede ser las dos piezas de tela, pero al utilizar fieltro le damos más rigidez al adorno. Colocaremos ambas piezas de la siguiente manera. Y ya lo que vamos a hacer es coser todo el perímetro. ¿Cómo lo coseremos? Lo haremos de la siguiente manera. Muy atentos. ¡Gracias! 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 Cuando estemos llegando al final dejaremos de coser y empezaremos a rellenar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez relleno, cosemos el trozo que nos queda por terminar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.